Hola caballero, buenos días. ¿Qué se va hoy día? Pero no estamos grabando esto. Solo estamos grabando esta parte. Sí, sí, pero es que esto es privado, no es público. Sí, sí. Ya, entonces ya nos vamos, ¿ve? Gracias. Amigas y amigos, miren, este señor caballero, este señor vigilante, muy educadamente, nos vino a decir que está prohibido grabar. Vea, la gente así, va a llegar muy lejos. Lo respetuoso que son, pues, me gustaría felicitarlo a la empresa que le han contratado, pues personas así, pues no, hay muchas, ¿no? ¿Recuerdan cuando yo una vez me fui a grabar el San Francisco en Cumbaya? Salieron los señores vigilantes y me dijeron, ¡Hey, qué pasa aquí! ¡Sale, sale, sale, sale! ¡Sale de aquí! Esa manera de decir cambia totalmente, pero aquellos vigilantes de aquí, de este edificio Echo Park, muy respetuosos, muy amables, saben tratar a la gente. A mí eso me da mucho que hablar. ¿Qué tal, qué tal, qué tal, qué tal, amigos? Buenos días, buenos días, buenas tardes, buenas noches en cualquier parte del mundo que nos estén mirando. Amigos míos, en esta ocasión nos encontramos acá al norte de Iquito, carambas, la avenida más transitada, la Simón Bolívar. Bolívar. Y nosotros vamos a caminar por este lado, por este sitio, enseñándoles un poquito de esta preciosura, de este magnífico edificio y las hermosas torres, pequeñitas, pero muy bonitas. Y por qué no compartir estas hermosas florecitas, estos hermosos jardines, miren qué belleza, qué bonito, me encanta caminar por aquí, la verdad, ya vamos a estar mirando toda esta parte, toda esta belleza, toda esta preciosura. Estos vecinos y vecinos, nosotros vamos a continuar enseñándoles esta preciosura de Eco Park. Ahí tenemos varias torres, yo desde hace fue quería grabar aquí, pero hoy es el día, hoy es el día propicio para enseñarles este sector, el Eco Park, que está ubicado justamente en la avenida Simón Bolívar y la Nayón. Amigos, por la avenida Nayón es la entrada principal y la parte posterior es por la avenida Simón Bolívar. Amigos y amigos, pues quiero enviarles saludos cordiales a todos los señores vigilantes, a todos los señores guardias que están trabajando duro, que pasan las 24 horas cuidando su puesto, su sitio. Saludos cordiales a todos los guerreros, a todos los trabajadores, yo sé que ese trabajo de vigilante es durísimo, ellos no tienen feriados, no tienen un día festivo, hay días que tienen libre solo uno, ustedes saben perfectamente que los señores vigilantes trabajan cinco días y dos días libres, hay en otras empresas también que trabajarán seis, siete días y un día libre, no, nadie sabemos, pero lo que más trabaja son de cinco días dos libres. Amigas y amigos, con este saludo nosotros vamos a iniciar este videazo que ustedes están mirando, por favor, dejen sus comentarios, suscríbanse al canal, que nosotros así, nosotros vamos creciendo poquito a poquito. Saludos cordiales fuera de nuestro hermoso país, que siempre nos miran nuestros contenidos, que siempre nos están comentando, gracias por esas palabras, gracias por los ánimos que nos dan siempre. Ahí tenemos el redondel del ciclista, amigos, ahí tenemos la avenida de los Granados, la avenida del Nayón, la avenida Simón Bolívar. Hay un poquito enseñándoles la ciudad de Quito, acá al norte, miren toda esta preciosura, toda esta belleza, miren esta vista, ahí tenemos la avenida de los Granados, amigos, nosotros como siempre, enseñándoles un poquito. Miren toda esta área verde, muy bonito, las plantitas bien trataditas, ahí están las mangueritas para que puedan regar agüita a las plantas, como todas las mañanas, muy bonito, la verdad, me encanta, me encanta. Hola caballero, buenos días. ¿Qué se va? ¿Qué se va? Sí, sí, por favor. ¿Ya nos vamos, gracias? Como vieron amigos, todo esto es privado, no se puede grabar, ya pues entonces nosotros vamos a las avenidas, vamos a las avenidas, de ahí podemos grabar un poquito, me encanta toda esa parte, les quería enseñar, pero lamentablemente los señores vigilantes no nos dejan. Bueno, nosotros sabemos que el trabajo de ellos es cuidar y nosotros les respetamos mucho su trabajo, ¿no? Amigos, ahí pudieron escuchar, ver, cómo el señor vigilante nos trató, muy amablemente, haría mal en hablar lo que las cosas, lo que no son, ¿no? Yo la verdad, estoy sorprendido con el caballero, como les comenté, pues al inicio, había los señores vigilantes en el San Francisco de Cumbayá, que nos trató, ¿ve? Pero, como no se imagina, que nos diga, retírate, retírate, retírate de aquí, chuta, es para pensar bastante, la verdad, y comparar con los señores de aquí, yo por eso me atrevo a enseñarles el video del señor vigilante, pues si la empresa nos dice que borremos el video, pues lo vamos a hacer, por respeto a ellos, ¿no? Pero yo no estoy hablando mal de nadie, simplemente le estoy diciendo que aquí el caballero fue un verdadero héroe que sabe respetar mucho a las personas y sabe explicar muy bonito a todas las personas que lleguen a preguntar o a pasar por aquí, ¿verdad? Pues nosotros vamos a continuar mirando estos edificios muy bonitos, espacios verdes bastantes hay por aquí, y ya ojalá podamos irnos a Nayón a grabar un pequeño video por ahí y también a probar los ricos hornados, las fritadas, bueno, ahí yo he visto full que venden las plantitas de todo ahí, ¿no es cierto? ya vamos estar yendo a grabar un poquito por ese lado, nosotros nos vamos de regreso hacia Redondel del Ciclista ya para irnos, amigos, no nos dejaron grabar esta parte, mejor nos vamos ya a la avenida de los Granados, bueno, yo les entiendo a los señores vigilantes porque eso es su trabajo y nada se puede hacer contra ellos, ¿verdad? Ellos también reciben órdenes, nosotros no podemos hacer nada más, pero bueno, vamos mejor avenida de los Granados, vamos a grabar un poco por esa parte, yo quería enseñarles un poquito los jardines, las florecitas, las plantitas, los arbolitos muy bonitos que hay acá y que tiene este hermoso edificio Eco Park. Nosotros fuimos por la avenida Nayón escapándonos de los señores vigilantes para ver si podíamos grabar la entrada principal a estos hermosos edificios pero lamentablemente no pudimos, los señores vigilantes ya estaban pilas, ya se comunicaron, tal vez ya el señor vigilante que nos encontró dijo por ahí va un señor a grabar, no lo permitan, pero bueno, ¿qué se puede hacer? Ya lo intentamos, pero ya mejor vámonos por otro lado, por el momento vamos a grabar por aquí, por esta hermosa avenida, Simón Bolívar, miren esta torre, ahí dice Produbanco, tal vez será esa torre del Produbanco, no sé, ¿no? Pero bueno, nosotros vamos a volar nuestro amigo, nuestro tron, nuestro pajaraco, nuestro palomo por este lado, miren, así hay vehículos a esta hora de la mañana, ahí vemos buses, vehículos pequeños que vienen ya a su trabajo, a su puesto de trabajo, imagínense, madrugar por aquí, muy bonito, por aquí pasa muchas líneas de buses que vienen desde el Kichayaruquí, Kumbaya, Tumbaco, y de igual manera de aquí salen también los buses que van hasta el Kicentro Sur del, Kicentro Sur, ¿verdad? Por aquí pasan todos esos buses, amigos, miren esta preciosura, ahí tenemos este hermoso bosque, tal vez, tal vez me parece que es parque metropolitano, bueno, no estoy muy seguro, cualquier cosita, por favor, dejen sus comentarios y díganme si es o no es, amigos, miren esta preciosura, así está a esta hora, a esta mañana, este hermoso avenida, esta hermosa avenida sería, pero bueno, miren, ahí tenemos muchos torres que están construidas, muy bonito, unos vidrios verdes, muy bonitos, ¿no? Se ve super que cool, nosotros vamos por esta parte ya rumbo hacia la avenida de los Granados para ver qué nos encontramos, en este sitio vamos a ver muchísimos concesionarios donde pueden comprar un buen auto, el carro de su sueño, miren, ahí tenemos el redondel, miren amigos, por ahí es la avenida de los Granados, de igual manera, por acá es la avenida la Simón Bolívar y por esta parte nos vamos a Nayón, amigos, nosotros vamos a caminar por la avenida de los Granados, ahí tenemos la avenida de los Granados, amigos míos, como pueden observar ustedes, ahí tenemos las concesionarias donde usted puede encontrar el auto, el carro de sus sueños, miren qué bonito, nosotros vamos a volar el drone por aquí muy lento para que ustedes lo puedan ver muy bien, lo puedan observar, saludos cordiales a cada uno de ustedes y muchísimas gracias por el apoyo que nos dan día tras día, miren este condominio, qué bonito, miren aquí tenemos muchísimas concesionarias, wow, me sorprende a mí, toda esta avenida es llena de concesionarias donde van a encontrar carros de lujos, carros de todo tamaño la verdad, ahí tenemos ya un poquito de tráfico, los buses de Chofila y nosotros como siempre enseñándoles un poquito de nuestra hermosa ciudad de Quito, miren toda esta avenida, es la avenida de los Granados, acá tenemos maquinarias pesadas de venta o de alquiler y por acá tenemos nuestros hermanos trabajando, miren la construcción que están haciendo, la remodelación, esta parte ya está cerrada o tapada como pueden ver, ahí les enseño un poquito para que vean cómo están haciendo los trabajos, en esta avenida de los Granados vamos a encontrar muchísimos concesionarios que venden vehículos, vehículos de toda marca la verdad, uno de ellos miren aquí tenemos hermosos vehículos que están a la venta, muy bonitos, acá tenemos la marca muy reconocida a nivel mundial, Toyota, miren estos hermosos vehículos, toda esta avenida están llenos de concesionarios donde usted va a encontrar muchísimos vehículos y también que por acá llegan los buses desde Tumbaco, desde Yarukí, Pifo, de todos los lados, miren los buses verdes, comenten mis amigos qué les pareció este magnífico video, cómo lo están pasando, yo como siempre contento, feliz de compartir un poquito más de nuestra hermosa ciudad de Quito y también las mejores avenidas que tiene nuestra capital, miren amigos, acá tenemos otro, otra concesionaria que ustedes pueden ver, tenemos harto vehículo por acá, vehículos muy bonitos, unos modelos espectaculares la verdad, miren, ese conchivín ese rojito, Dios mío se ve súper que bonito y de igual manera allá al frente también está igualmente la marca reconocidísima Kia, de igual manera al ladito del Kia tenemos la marca Fork que tiene unos carros lindísimos, miren allá toda esa parte es la otra concesionaria que hay aquí en la avenida de los Granados miren toda esta parte esta avenida ya los locales ya se van a abrir porque es muy temprano todavía por eso no abre todavía acá ya tenemos a la vecina ya abriendo su localcito ya para comenzar el día con buena actitud ahí teníamos a nuestra vecina ya abriendo su localcito para comenzar el día con buena actitud donde ustedes van a encontrar su ramito de flores su empanada aquí tenemos un localcito donde venden bolones con cafecito muy rico empanadas tostadito les comento que este local ya tiene añísimos acá de igual manera aquí también están remodelando ahí vemos como nuestros hermanos están trabajando que ir a hacer aquí no puede ser también otra concesionaria por acá miren están remodelando muy bonito y todo esto van a remodelar ahí podemos ver muy de cerca ya estaremos haciendo un video después de un mes más o menos como quedó esta remodelación y que se pusieron y acá tenemos una casa botadita miren una casa de teja ya grafiteado todo botadito lleno de basura y también con su respectivo candado que pasaría con los dueños que sabría funcionar ahí no y aquí vamos a encontrar nuevamente boloncitos casecitos juguito de naranja sandía y llegamos también a otra concesionaria miren amigos como les comenté pues en esta avenida de los granados hay muchísimos venta de carros por acá las concesionarias es a full y llegamos también a la esquina donde también vamos a encontrar la marca reconocidísima a nivel mundial la Chevrolet miren amigos también se están remodelando toda esta parte nuestros hermanos trabajando y adentro tenemos los autos que están a la venta miren todo esto están remodelando va a quedar súper súper bonito no ahí tenemos miren los andamios ya están parando los andamios ahí para ver amigos míos fue un verdadero placer acompañarlos muchísimas gracias por acompañarme gracias por todo gracias por los comentarios no se olviden de suscribirse a nuestro hermoso canal así nosotros vamos creciendo día tras día amigos míos ahí nos vemos chao chao amigos pero nosotros vamos a compartirles más imágenes de regreso hacia el redondel del ciclista a las torres de Eco Park miren nosotros estamos yendo de vuelta ya muy despacio para enseñarles más lo que es la ciudad de Quito la ciudad de Quito es tremendísimo grandototote capaz que algún día no sé si terminaré de conocer ¿no? porque actualmente no conozco ni la mitad de la ciudad de Quito pero estamos conociendo poquito a poquito gracias a nuestro drone gracias a nuestro pajarago saludos cordiales en cualquier parte del mundo saludos cordiales en London saludos cordiales en Canadá saludos a nuestro amigo Sebastián saludos hermano gracias por la visita ojalá que puedas volver pronto y otra vez a visitarnos amigos miren esta preciosura ahí justo estábamos grabando donde nos cogió el señor vigilante justo donde está las áreas verdes miren la avenida las torres la avenida Nayón de igual manera se ve todo este pequeño bosquecito muy bonito la verdad saludos mis panas saludos vecinas y vecinos fue un verdadero placer acompañarlos fue un verdadero placer enseñarlos un poquito de Quito de la carita de Dios de la capital de los ecuatorianos yo como siempre sonriendo contento con toda la actitud para compartir los mejores lugares los mejores edificios y las mejores avenidas ahí nos vemos panas chau